ah bueno ves acá ya cambio ves acá ya estoy con despia volví de nuevo mi clásico se llama esta vez fueron los sprays los que sufrieron mi burneo justo cambio de deck y justo me toco contra spray me hubiese gustado igual enfrentar spray contra spray vampiro pero bueno justo no se dio encima en turno 1 me toco en esta que este deck es muy bueno en turno 2 pero bueno igual si para turno 1 también sirve la verdad es que un campo medianamente se compara con el de con el spray este malísimo el campo que dejo dejé un borneador y este que puede desterrar a los monstruos ahí le desterré el spray lo cual lo que no niega pero bueno por lo menos se lo destierro se come borneo ahí me lo robo me revivo y me lo robo me rebobo el jet y traigo el otro mascarade y ahora ya tiene doble borneo claro viste que el spray cuando se come borneo lo revientan con todo lo que en boca y ahí ya se termina rendiendo porque ya se moría igualmente tanto borneo no la mamá si les gustó recuerdanse de darle like y suscríbanse nos vemos la próxima gracias por pasarse